Al orar, me acerco más al Padre Estudiar, me libra de pecar Meditar, en su gran sacrificio Por mí, al alabar, me acerca más a Dios Al orar, confieso mi pecado Estudiar, me fortalece más Meditar, en su amor incomparable Alabando el nombre del Señor Quiero orar, por todos mis hermanos Estudiar, que el fin muy cerca está Meditar, en sus dulces promesas Y alabar, a Cristo el Salvador Estudiar, mañana atrás Aprender, para testificar Servo fiel, seren de Jesucristo Al orar, estudiar, meditar Y alabar, me acerco más a Dios Al orar, estudiar, meditar Y alabar, me acerco más a Dios Al orar, estudiar, meditar